Bien Pesca es uno de los programas para el bienestar impulsados por el gobierno de la Cuarta Transformación, que busca aumentar la producción de pequeños pescadores y acuicultores para mejorar sus condiciones de bienestar y ayudar a su autosuficiencia alimentaria. El apoyo anual que se brinda consta de 7.500 pesos por solicitante y se entrega de manera directa. El programa tiene cobertura nacional, sin embargo, atiende preferentemente a quienes viven en regiones geográficas estratégicas con mayor necesidad y alto potencial productivo, dando prioridad a las entidades con mayor rezago. Para obtener este apoyo, es indispensable ser productor o productora pesquera o acuicultor y contar con algún documento que acredite la actividad, por ejemplo, el título de concesión o permiso de pesca o acuacultura vigente o en trámite, la constancia de registro en algún programa de regularización jurídica de la CONAPESCA, entre otros. También deberás contar con una identificación oficial vigente.